¡Gracias por ver el video! Nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que tienen que sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego. Y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. El Señor recuerda siempre su alianza. De gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia Él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más, y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿Quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible.